¿Sabías que la empresa municipal de vías de Belén de Umbría le presta apoyo a la alcaldía municipal con la maquinaria pesada? Como en este caso, donde la comunidad del barrio Los Constructores le solicita al alcalde municipal intervenir la vía, debido a que presentaba dificultades de acceso para vehículos. Es así que el personal operativo en vías se puso en la tarea de realizar el trabajo de adecuación de la vía. Trabajos que consistieron en la perfilación del terreno, dándole nivel de acceso y final, según las calles que lo comunican, con un movimiento de tierra considerable que permite el acceso a los vehículos. Finalmente, para conformar y dar funcionalidad a la vía, se instaló una capa de afirmado. Durante la intervención se hizo una marcación con cinta de señalización para identificar la zona y para que la comunidad utilizara un paso peatonal temporal más seguro durante el tiempo de ejecución de la obra. Estos trabajos de limpieza con la maquinaria, perfilación del terreno y aplicación de afirmado se realizan temporalmente debido al cambio de alcantarillado en el sector. En vías Belén de Umbria y Alcaldía Municipal, trabajando para mejorar la movilidad, porque juntos somos más. Daba Lidia y Andalapía, entonces me tocó bajar el martes, tuve reunión a hablar con él mismo, con el alcalde. Muy bien que nos ha cumplido, porque legalmente sí estamos que no podíamos bajar. Y él vino, al otro día vino y nos visitó, lo que él dijo. Somos más, alcantarillado en Belén.